Margarita, si usted fuera soltera, un caso hipotético, ¿a qué famoso te le haría un corito? Ay, sí. ¿Hay un famoso? Ay, anoche me desvelé viéndolo, Dios mío, qué muchacho tan saludable, tan lindo, tan bueno. Y yo lo conozco, yo no quiero que él me malinterprete. ¿Quién es? Ay, Chayanne, qué muchacho, ay, Dios mío. No, 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 Chayanne, saludable, sano. Atento, amable, noble, tierno. Además, un muchacho que nunca ha tenido problemas, fíjate, público. Sí, pero, ¿y te bailo tan tiempo de balsa? Yo bailo lo que sea.